Esta canción es una de las últimas canciones y la hicimos aquí mi colega Toni Carmona y yo hace unos cuantos meses en esta ciudad. No más de cuatro veces, desayuno en tu amor, qué breve y qué difícil de olvidar. No hay ningún compagón, ni amargo despertar, si acaso la distancia pudo más. Lástima que final, capítulo acabado sin posibilidad. De la segunda cuarta que nadie escribirá. Yo fui la tentación, tu héroe que al final confiesa que es cobarde y se va. Si el destino quiere, seguro que querrá, no volveré a verte no jamás. Lástima que final, conservo una moneda, el pago a mi ilusión. Un beso, una muñeca y un fuego que ardió. Capítulo acabado sin posibilidad. Capítulo acabado sin posibilidad. De la segunda parte que nadie escribirá. Capítulo acabado sin posibilidad. ¡Gracias!